Bueno, listo, ya estamos acá con Santiago Marín y nuestro jugador C del equipo Fisteka con el cual logramos el Top 16 en el Team YCS de Quito así que pues nada, no les voy a hacer spoiler y dejar que Marín les cuente que jugó y que tal fue todo así que sin más, Marín, ¿cómo estás? Bueno, muy bien muchachos, algo triste porque perdimos en el Top 16 pero muy contento como se comportó el deck durante todo el torneo fue un deck inspirado en una versión que había hecho Triv hace mucho tiempo porque combinaba varios engines, pues ya les voy a dar la razón de por qué los combiné listo, entonces la primera parte del deck es el engine del Arameng jugué dos Reino Hap, ahora pues les voy a decir por qué tres Hapnis, tres Merle y tres Shale esto sí me parece muy importante jugar los A3 porque son los que siempre quieres ver con los Mileos para poder fusionar mientras que el Reino, si bien obviamente es un starter no inicia, no fusiona desde el cementerio, entonces es por eso solo jugué dos y ya pues por otra razón, los tres campos para buscar el nombre que quisiera dependiendo del momento y pues también tenerlos demasiado buenos porque hacen los bichos muy grandes y totean el turno oponente la Instant Fusion que supongo que alguna vez irá bañada porque ella sola hace jugadas demasiado buenas y una Zulia, este es como todo el engine del Arameng que jugué en el deck ya siguiendo los demás engines, jugué seis Danger, jugué tres Nessie, Suchinoco, Jackalope, los cinco mejores y estaba entre un Mossman y un Bigfoot y al final me decidí por el Bigfoot porque en el extra deck no tengo mucho rango 4 y esperaba mucho Runic Sprite, entonces digamos que tener un bicho gratis de 3000 puntos de ataque ayudaba mucho y también el efecto cuando es descartado sirve bastante para pulsear plugins y cosas así esto al final pues fue una adición que le hicimos, no lo estaba jugando pero el equipo en el testeo en la última noche me convenció de llevarlo y realmente fueron muy buenos durante todo el evento entonces la verdad creo que tienen que ir sí o sí luego jugué una de las partes más importantes del deck, el engine Adventure Token jugué tres de las niñas, dos ritos porque la idea es si no abro con estas cartas me guiar la niña y me busco el engine entonces por eso solamente dos ya esto, jugué el grifo y adicionamos el caballero ilegal porque es un target Dark que es buscable para hacer Curious y se dio pues varias veces en el torneo que esa interacción pues se diera la inclusión de esto es que esperábamos que la handtrap más jugada fuera Nibiru entonces era la mejor forma de proteger el deck contra Nibiru y adicionalmente siento que tiene mucha sinergia con el deck porque la Fateful descarta por efecto entonces los Tears triggerean y permite pues hacer muchas jugadas así jugué un Blue, un Jet y un Smashers la idea de esto es cuando uno está jugando el deck uno siempre milea 8, uno llega elfo y si uno en las milea, de las 8 milea alguno de estos dos lo revives y hace un plus muy importante además tener las Masha en el deck es un plus muy bueno porque te saca minas o te saca lo que tú quieras y también le da mucha fuerza al Dark en el Stradick porque cuando juegas contra Sprite te permite revivirle al oponente un Blue te agregas esto y esto te agrega esto y pues ahí te spameas gratis entonces pues creo que es súper bueno jugar este engine en este deck finalmente las cartas para ir segundo jugué en Permanence Hidrol esta fue como una lectura del formato pensamos que eran las mejores cartas para ir segundo a pesar de que Super Polly es extremadamente buena pensamos que ya no estaba tan fuerte en el formato no se podía activar mucho sentíamos que cuando activamos Super Polly al final terminábamos perdiendo ese single y la verdad no me arrepiento creo que estas fueron las mejores cartas que pude haber metido Droll siempre que salió gana ese single en Permanence no salió tanto pero pues creo que también es la mejor handtrap que hubiera podido llevar en conjunto no estaba de acuerdo que Nibiru fuera la mejor porque realmente había mucho Sprite en muchas versiones entonces creo que no deberíamos llevar Nibiru en el main y nos fue bien así acá ya 40 cartas y las últimas dos simplemente son para completar 42 son 1000 EOS buenos que tiene el deck son target de Curious especialmente el Cephyros es muy bueno en esta versión porque se resetea, se devuelve la Faithful o la Dracovac y las protege en el turno oponente ok entonces ese fue el main deck en el extra deck jugué dos kit un Kaleido Her Mudra con Garura y Prea Plante yo creo que estas cinco son obligatorias ya dependiendo del espacio que uno necesite uno puede decir cortar la segunda kit y meter alguna otra cosa realmente no sentíamos que el extra deck estaba bien como lo habíamos planeado y no encontramos una carta que fuera lo suficientemente buena que justificara cortar la segunda kit y tener la segunda kit te permite ciertas libertades a la hora de jugar te permite en situaciones de grind game volver al juego y se dio pues varias veces que la necesite entonces creo que estuvo bien jugar las dos como XYZ solamente jugué el Dabysweller por eso fue que dejé el Bigfoot sobre el Mudman porque realmente no tenía mucho rango 4 este lo ocupaba sobre todo cuando ya sabía pues en juego 3 cuando ya sabía que estaba jugando contra un deck que le doliera pues el doler lo hacía creo que siempre tiene que ir porque cuando es bueno pues gana solo y Lynx jugué la Dark el Elfo y la IP en esta versión la IP y el Elfo son los principales hacen muchas jugaditas creo que a pesar de ser un deck tear la mejor carta del extra que es el Elfo definitivamente Lynx 3 jugué Curious Lynx 4 jugué Topologic para hacer la jugadita con el Elfo y la IP jugué el Grifón para cuando estaba haciendo la jugada del Curious bajar, poner el Grifón y resetearme la Smashers si la había miliado la Zulie y cuando el Grifón pues caía ponía una condición muy buena en el campo y con la protección del Combo Break Token era realmente difícil que con la protección del Combo Break Token y Smashers era muy difícil que pasaran por el Grifón jugué el Cero Oros en el papel creíamos que era una carta necesaria pero no lo usé en todo el torneo debido a que mi última carta fue la Godes con la Godes fue muy buena reventé muchos campos que no se la esperaban me linkeé varios Abramax entonces digamos que la Godes a la larga hizo el trabajo del Cero Oros entonces esta podría ser una carta que se podría cortar por un segundo Elfo o algo así ok y en el Side Deck jugué Board Breakers 3 Evenly 3 Storm creo que fueron súper buenas sobre todo la Evenly el hecho de digamos que en esta versión como juego el Combo Break Token me gusta mucho jugar Board Breakers porque normalmente por ejemplo si resuelvo Evenly me dejan la mejor carta y ya pues con el Combo Break Token o con Smasher me encargo de eso lo mismo Lightning Storm creo que no cambiaría esas cartas por respeto a a Tel Aram en todas sus versiones pues jugamos el Mediro acá nunca lo resolví pero pues ahí estuvo creo que debería ir en el Side Deck como les decía pues en el Main Deck al menos cuando hay que jugar tan poquitas cartas voy a ir segundo no me parece bien juguemos Cosmic a la final pues esta fue decisión del equipo aquí está jugando Shadowhunter pero a la larga pensábamos que era mejor tener los Cosmic porque cubrían un poquito más de matchup para ir primero jugamos Derkambi Only One la idea con esta carta era dado que juego el Combo Break Token realmente el deck tiene mucha diversidad de tipos y con esto la idea era ganarle a Sprite era ganarle a Madmatch a Flunder a todos esos decks que no te dejan jugar entonces por ejemplo si un Flunder me hacía Shifter yo simplemente con esto ya prácticamente me aseguraba el tiempo para volver a remontar el vuelo y como carta a 15 jugué la ok algún cambio que le quisiera hacer al Mazo no como creo que el Main Deck estuvo perfecto realmente se comportó súper bien el match que perdí en rondas creo que pude haber hecho una jugada mejor para haber quedado 7-0 y en el top pues hay una situación que a la final también terminé cometiendo un Misplay y perdimos pero realmente el Mazo se comportó demasiado bien el Mazo siempre me dio las herramientas que necesitaba para ganar el único cambio sería de pronto en el extra el cero oros por otra carta pero el resto es súper bien ok algún saludo agradecimiento que quisieras darle a alguien antes de terminar si un saludo primero a los muchachos que me acompañaron en este viaje a Esteban y Pablo pues obviamente la desilusión por perderme en el top pero en realidad pues pasamos un evento muy chévere la euforia de haber topeado ayer a todo el que nos apoyó en el testeo estuvo pendiente de nosotros a mi familia a mi novia y... ya ok Manny muchísimas gracias y felicitaciones por ese top 16 muchas gracias